No, dale, dale. Autoestima. Tranqui. Ahora no sé cómo lo vamos a dar vuelta y terminamos en un kilón. Ya tengo la polémica. Vos lo querías linkear con algo, dijiste. Sí. Sí, pero pará, a lo último. A lo último voy. Viene del griego y está formada por el elemento auto, que significa por sí mismo propio, y la palabra estima, que significa valorar o tener en cuenta. Bueno, en su concepto es la valoración y percepción que una persona tiene de sí misma, y se construye sobre dos pilares, que es nuestra historia personal y los mensajes que nos han dado sobre nosotros mismos. El mensajero, por ejemplo. El mensajero. El mensajero no hay desde nuestra infancia, por supuesto. Y tengo pregunta, que si consideran que han tenido que trabajar en su autoestima porque les pesa o les pesaba la mirada del resto. Y lo quería linkear también con el Tinder, ya que estamos, porque para mí hay que tener, trabajar la autoestima para, iba a decir, venderse. Pero eso es una... No, ¿cómo venderse? No, no, como una carta de presentación. ¿Es un alquiler? Claro. Claro, no, no. Tu carta de presentación, digo. A mí lo que me parece que está bueno es que la pregunta es tan conducida que la tendrías que responder vos primero. A ver dónde querés llegar. Te juro, te juro, es muy otra referencia. Me llamo Solponcio. Claro. Hola, soy Solponcio. Es muy subjetiva. Yo la palabra la traigo, digo la etimología, después la llevo por donde quiero. Bueno, dale. Sí, yo tuve que trabajar muchísimo. Para estar sentada acá ya, por ejemplo, tuve que trabajar mucho la autoestima. ¿Sí? ¿A por qué? Uy, por un montón de cosas. Yo, primero por mi historia personal desde la infancia, que cuando dije el juego, cuando hice la joda de tomar decisiones, bueno, ya me va a salir mal el juego porque me cuesta tomar decisiones. Bueno, ya a partir de ahí tuve que hacer un trabajo de autoestima terrible. Y por lo que me pasó en mi adolescencia, digamos, ya un poquito más grande, en realidad, 19, 18, con el tema de la violencia digital que yo ya he contado, tuve que trabajar mucho mi autoestima para todo, para estudiar, para trabajar, para me agarró en un momento pico de mi vida. Entonces, bueno, por eso también lo quise traer. Bien. No sé quién quiere agarrar la posta. Crashman. Yo soy un hombre que habló con la gente, que tengo la suerte. Voy a repetir, porque entre tanto que hablo se van a olvidar la pregunta. Por favor. ¿Consideran que han tenido que trabajar en su autoestima porque les pesaba o les pesa la mirada del resto? O que tienen que seguir trabajando, no es pasado. Bueno, en mi caso creo que la tuve que trabajar en dos cuestiones. Primero, desde muy chica, siempre lo digo igual, y ahora es como que lo puedo hablar más, pero me acuerdo que cuando iba a la escuela me daba mucha vergüenza el lugar donde vivía. Era un barrio muy marginal. Muy marginado. Marginado, no marginal. Marginado. Exacto, esa es la palabra. No marginal, marginado. Y esa marginación la sentí durante toda mi... La escuela primaria, la secundaria también, se agudizó mucho más incluso. Y durante mucho tiempo eso me definió, hasta que tuve que trabajarlo. Y la verdad, no es ni bueno ni malo. No me define en su totalidad. Esa fue una, me acuerdo, que me marcó mucho como adolescente, sobre todo, me daba mucha vergüenza invitar gente a casa, invitar gente a mi barrio. Yo pensaba que el lugar donde vivía era, no sé, muy feo, de lo peor, que eso me definía, que yo no era merecedora de un montón de cosas por haber nacido en tal o cual lugar o por haberme criado en tal o cual lugar. Hoy me parece una tontería. Pero, por supuesto, que empatizo muchísimo cuando veo que a alguien le pasa algo así, que eso sucede mucho, me alarcan el bullying en la escuela y todo eso. Y después algo más reciente, que tiene que ver ya con mi carrera periodística, y bueno, un suceso de público conocimiento y lo mismo. Pensar que no, que es hecho solo, no me define. Hoy para mí, todavía lo sigo trabajando muy fuerte, vos ponés Laura Kretschmann en Google y no salta todo el trabajo periodístico que yo hago, tal vez primero, ni que cante mucho tiempo y que me encanta el arte, o videos que pude haber subido cantando, o trabajos que pude haber hecho periodísticamente. Primero salta otro hecho. Y además hay una herida que queda ahí, que todo el tiempo está licente, entonces la tenés que seguir trabajando. Es una lucha constante, pero bueno, y al día de hoy sigue siéndolo eso de pensar que no me define ni dónde vivo ni qué viví. En todo caso, será una parte de todo eso que me define, pero no soy solo eso. Creo que esas son dos cosas que por ahí tuve que, y continúo por supuesto trabajando de la propia autoestima. Y creo que todos hacemos un laburito en eso. Claro, pero no soy solo eso. Claro, claro, claro. Digamos, tal vez eso y más. Fíjate que nombramos en los primeros años, en los primeros años de edad y en la adolescencia, un poco la autoestima ahí se empieza como a definir. En los primeros cinco años de vida. Sí, en crisis todo. Sí, son esos primeros cinco años y después la adolescencia. Sí, sí, pero si como adultos supiéramos, digo, nos toca ser grandes y ver a un niño, una niña, acá el licenciado Benito lo puede explicar mejor que yo, pero si supiéramos lo que gestamos en ese niño o esa niña hasta los cinco años, creo que tendríamos mucha más responsabilidad de muchas cosas. Bueno, eso, por ejemplo, a mí me pone en un lugar de no querer criar, digamos, cuando hablamos de crianza. Bienvenida al club. Es una de las cuestiones, seguramente hay muchas más, pero esa es una. Sí, sí. Vos podés tenerlas, obvio, tampoco, porque me gusta mucho también algo que vos solés decir, que vos tenés hijos, y solés decir, tampoco todo puede ser perfecto. No, y nadie tiene manual, obvio. Sí, ni hablar. Y los temores del día a día. A mí todavía me gana ese temor. A mí también, sumado a otras cosas. Poder decir me cansa. Claro. Ni hablar. Dejar de romanzar. Esa libertad de poder decirlo. Quiero estar solo, me gusta cuando... O sea, no, no, no. Aparte de poder hablarlo incluso... No, decir, quiero un día para mí. No está mal. No existen las vacaciones. Ojo, ojo. Ahí sí también hubo un cambio. Ok. Que el día para vos tiene que ser también cuando estás con tu hijo. Ni hablar. Y el momento para vos. Ni hablar. O sea, no entregar, porque aparte sale la carga que es para una persona, digo, decir, che, este niño me está dando todo. O sea, este padre me está dando todo. O sea, depende de mí. Es una carga muy grande. A ver, le voy a decir, madre puede estar escuchando y está todo bien. Pero madre dijo en un momento, yo dejé de pintar cuando lo tuve ustedes. Y para mí fue una carga terrible. Terrible. Pero yo voy a decir una cosita, una cosita muy chiquita. A ver. Que es la autoestima. Parece como que la autoestima siempre hacia abajo. Yo padecí, creo, y lo vi de grande. Padecí la autoestima sobreestimada. Ok. O sea, mirá. Buen punto. Pablito tiene 10 años y ya escriba máquina. Sí. Mirá Pablito, él agarra, escribe y mirá qué bien que escribe. Mirá. Y entonces eso a mí. Se te pone una carga. Generó también, me di cuenta que yo no puedo, no puedo todavía hacer algo normal. Tiene que ser bueno. Tiene que ser fantástico, maravilloso, hiperideario, y si no, y paso de, o sea, y personalmente paso de esa carga a me chupo un huevo. Exacto. Esa, digo, porque puede pasar también que te dicen, no, no, mirá, con la edad que tiene, ya rindió para irse a estudiar. Pues por eso uno de los pilares es eso, los mensajes que nos han dado sobre nosotros mismos. Claro. Ay, yo te tengo que, te tengo que interpelar. Te tengo que interpelar. Claro, claro, claro. Porque tú, yo adolezco de lo mismo que Benito, que en realidad yo lo he relaborado desde otro lugar. Esto de, yo creo que no, uno no tiene sobreestima, o padece de sobreestima, porque acá estamos olvidándonos un punto que me parece primordial dentro de lo que Sol decía, de la mirada que el otro tiene de mí. Claro. Pero no es de cualquier mirada. No. La que interesa. Está totalmente subvencionado. Nos dicen, menos lindos nos dicen de todo el mensajero. Las primeras miradas. Son esas miradas. Sí. Que sobre todo, para padres, los famosos padres que tienden a invisibilizar a sus hijos, cargándolos con sus cosas. Obviamente. Generando en el hijo la expectativa de hacer o de ser todo aquello que ellos no pudieron ser. Esos famosos padres a los que nada les alcanza, crían hijos necesariamente que hacen cosas exorbitantes para todo el tiempo tener que estar en la cresta de la ola y llamar la atención. Es desgastante. Y en eso, mirándome con Benito, creo que adolecemos ambos de lo mismo porque nunca alcanza. No. Claro. Nunca alcanza. Y en 3, 2, 1 nos ponemos a llorar con Benito y conducen ustedes. Escuchá, no, porque aparte, aparte... Tenés siempre la vara inalcanzable. No, la vara es inalcanzable. Porque aparte... Haz lo que hagas. Claro, aparte es que es como que vos supuestamente ante la decisión de hacer algo que podría llegar a ser mediocre entre muchísimas comillas, no lo haces. No, claro. Entonces, lo normal, lo terráqueo, se te pasa. Por ejemplo, hoy hablaba, la autoestima hay un chiste que yo me hago, hoy me lo podría hacer, que es la estima de mi auto. Mi auto... Claro. Mi auto tiene una estima de contra baja, está sucio, tiene una rueda pinchada que yo se la inflo, tiene una bicicleta atrás que no la bajo. Todavía está. Todo cierto. Todo cierto. Juan y te dijo que la tenías que bajar. Sí, sí, todo me dije, pero digo, y esa es la estima que habla de mí mismo, porque lo mundano de todos los días no lo resuelvo porque estoy pensando, no sé, en que tengo que, bueno, en su momento era hacer la revolución nacional y social. Pero de hecho, Pablo, cuando... Como el Che Guevara. Ustedes son testigos, cuando yo le digo siempre, le digo, Benito, usted no se da cuenta de lo que es, de lo que genera. ¿No lo vemos acá en vivo? Sí, sí. Y Benito te dice... Benito Cámez. No, no. Pablo te dice, no, yo eso lo he trabajado muchísimo más y por más de todas las miradas invalidantes o de algunas miradas invalidantes, uno ya lo trabajó mucho para decir, no, lo que estoy haciendo es digno, está ocupado, está al límite de mi esfuerzo y no necesito tu mirada de aprobación. Eso te iba a decir. Ya no la necesito. A ver, ¿no les pasa que aunque no les digan nada, ya saben que igual están esperando de ustedes o más de ustedes? Sí, pero... No, no, no. Aunque no te lo pidan. El otro no tiene nada que ver. Por eso, es algo tuyo como decir... Sí, sí, sí. Yo tenés que... Es algo tuyo porque en realidad viene una historia personal, insisto. El otro día me acuerdo que hablábamos allá afuera en la sala de espera del médico con Pablo. Con ustedes también creo que estaban y yo les contaba que mi mamá me había dicho, vos no sos tan locutora. Sí, 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 sí. Hoy, pero lo puedo contar riéndome. Claro. Si yo hubiera escuchado eso cuando tenía, no sé, 10 años, 8 años, me mata. Porque aparte, creo que vine, después vos lo contaste creo que en el silencio que hay ruido o algo así. Ah, tal vez lo contó la Irene. Que tenía que ver con que, bueno, que no impostás tanto la voz, que sos más vos que... Claro, mi vieja, ella se espera que yo venga con una cosa así. Claro, claro. Una cosa así. Menos Laura y más... La locutora muy sensual y cosas así. Y no, y no me sale tampoco tanto. Más que para joderme, ¿entendés? Y usted lo escucha ahora. No, vos no sos tan locutora. Claro. Fue muy gracioso. Yo me creía a mil, le digo, hasta que me dijiste esto. Es que hay locutores... Pará, pará, pará. Hay locutores que como vos lo ves. Detenete ahí. Y te haces... Detenete ahí. Yo me creía a una relocutora. Detenete ahí. Yo me creía a mil. Sí. Y si mamá te dijo eso, ¿te crees cero? En cinco segundos te crees cero porque no es cualquiera. Es mamá. Sí. ¿Te parió? Claro. Me quedé pensando igual. Yo recuerdo esto de haber tenido 18, 19 años. No, estoy diciendo pavadas. 16, 17, antes de arrancar. Periodismo. Te vas a cagar de hambre. Te vas a cagar de hambre. La típica. Contador. Chicos, yo empecé estudiando y empecé a estudiar medicina porque tenía que ser médica. Claro. Para, ¿me entendés? No podía ser menos. Abogada, contadora. No podía ser menos, ¿me entendés? Nunca me gustó al pido. Al pido. No lo considero una pérdida de tiempo para nada. Usted, por suerte, no, Benito. Aprendí, gané. ¿Me entendés? Pero, porque todo es experiencia. El licenciado Benito. Claro, pero... ¿Cuánta gente angustiada por estudiar algo que no? Obvio. Por la mirada de alguien que te va a validar solamente y solo si vos haces lo que... Y les juro... Y además vos querés contentar. Ah, obvio. Sí, porque, obvio. Querés contentar a eso. Como los chicos, decís, mirá, mamá, ¿qué hago? Tal cual. Pero es difícil, es difícil porque uno está inmerso en esa vorágine de querer satisfacer al otro, de cumplir con la expectativa y lleva su tiempo darse cuenta que... Y terapia. Y mucha terapia. Juan, ¿y a vos te imagino como... A ver, capaz que yo me hago el viaje, ¿no? Un ser relajado en ese sentido. No, creo que sería muy hipócrita decir que no me afecta la mirada del otro, pero sí debo reconocer que me siento un poco untado en vaselina, como dijo mamá, Mo, María Kazán. Sí. Para que te resbale. Claro, me resbala bastante. En el último tiempo, más que nada. Si resbala, no duele. Ponele. Duele igual. Ahí está. Esa es otra pregunta también. Si realmente resbala, si realmente no importa la mirada del otro, si es un mecanismo de defensa. Lo dijo bien Juan. Pero bueno, también me ayuda el hecho de ser irónico. Es algo que lo considero bastante a mi favor. Es que en realidad la ironía surge del intentar reírme de aquello que realmente, más que una ironía, es una sátira. Como cuesta cuando el entorno igual quiere que duela. O sea... No. No, no, no es que quiere que duela. No le importa. Está bien, no le importa. Pero esto que yo traía de tenés 30 años, ¿cuándo te vas a recibir? Nunca. Y claro, ¿qué te importa? ¿Qué sabés de mi vida? ¿Por qué tenés que hacer ese comentario? Si yo no tengo trabajada la autoestima, te puede liquidar un comentario así. Pero ahí también está, creo yo que el hecho de que esta cuestión de que uno no es tan importante, ¿no? Total. Muy chamánico, pero uno no es tan importante porque cree que el otro está pensando a ver cómo le hace doler y el otro está en su problema. ¿Le duele la rodilla o no le duele? Hay que pensar... Pero ahí es donde no nos entendemos. Pero... Porque la otra persona vive en guerra a lo mejor con ella misma y te tiró un comentario que es a partir de... Y no le des peló. Esa persona. Sí, es muy fácil. Claro. ¿Entendés? Nosotros a lo mejor llegamos a un trabajo, yo porque hice terapia, pero hay gente que no está tan resuelta y los comentarios hay que cuidarlos también. O sea, es no creerse tan importante y cuidar lo que decimos. Y tampoco intentar creerse tan desapercibido. Claro. Porque es una mezcla de las dos. Ay, boluda, que te ves... No te tomes así lo que yo te dije. No, pará, no es el problema que te lo tomaste. El problema es lo que yo te dije porque no tuve en cuenta tu vulnerabilidad. Entonces digo, cuando alguien realmente te vulnera, no hablemos de Jack el estripador que viene con una cutilla. No, puede ser tu amigo, puede ser tu afecto, pueden ser tus padres. Pará, y otro punto es cuando vos reconoces algo de vos mismo también está mal visto. Cuando decís algo lindo de vos, como que te querés, ponele, qué arrogante o qué creído, qué creída. Pero al final, ¿qué quieren? Que me quiera, que me odie, ¿qué hago? Es que no, me parece a mí como que, por ejemplo, yo a veces digo, yo siempre digo, ¿cómo estás? Asco de bien, no puedo estar mejor. Pero, en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Nada. Nada. porque lo llevas a un extremo tan absurdo. La sátira. No quiere decir nada. La verdad que no te quiero. Ni me preguntes. Viste, si no te iba a importar. Nosotros teníamos una práctica y después se fue perdiendo que nos preguntábamos acá, al principio del programa, por lo menos de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Ah, bueno, me preguntaron los dos cuando llegué hoy. Y dije, he estado mejor. Qué lindo. ¿Cómo estás? No, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Sí, el cómo va nunca es el cómo andás y menos que menos el cómo estás. El cómo andás es re lejano, re distante. O incluso, nos pasó con Solcito anoche, ¿sí? Sí. Una situación random por Celu que, a mi entender, merecía una atención, un cuidado y una observación y eso conlleva tiempo. Entonces digo, chiquitita, hermoso, pero dejame que yo lo vea porque se merece un tiempo porque tengo que cuidar tu vulnerabilidad, la mía, la mía, ¿sí? Entonces, hay situaciones que tienen que ver con lo comunicacional siempre, chicos, todo es comunicación. Uno comunica hasta dormido que también marcan un poco la pauta de cómo es una relación humana. La semana pasada creo que el Lau cuando, o estábamos solos, el Lau creo, o sea, solos no, estábamos sin Pablo, hablamos de la generación de cristal. Sí, sí. Lo decíamos, pero digo, yo no comparto el concepto. Creo que salió con depresión. Sí, algo así. Porque la generación de cristal no es porque nosotros somos más débiles, digo, somos los de 40 y pico para abajo, sino que somos la generación que vino a poner en crisis todo aquello que nuestros padres, nuestros abuelos naturalizaban, normalizaban, que, digamos, no tiene que ver con lo bueno en este caso, y en ese ser generación de cristal hay términos como responsabilidad afectiva, autoestima que se confunde con ego, que no es lo mismo, que está bueno que nunca lo confundimos acá en esta charla, en donde la mirada hacia el otro, que no es lo mismo que la mirada del otro, se ha ido perdiendo en la sociedad individual. Sí, sí. Yo te miro, te miro un montón, a vos, Benito, te tengo, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y aquí, y aquí te tengo. Ahora, yo te miro todos los días, pero no sé si te observo. No te observo, ahí va. Entonces digo, hemos perdido observación y mirada consciente sobre el otro, que después termina siendo empatía. El disfrute de la mirada. Obviamente. Estamos muy en la nuestra. Una poesía que dice que la poesía tiene que ver con mirar una rosa hasta desgranar los pétalos. Y entre personas no lo estamos haciendo y eso también nos afecta la autoestima. Por algo estamos cada vez más inmiscuidos en invertir tiempo para nuestra imagen.